Regresa un hombre en silencio De su trabajo cansado Su paso no lleva prisa Su sombra nunca lo alcanza No espera el barrio de siempre Con el farol en la esquina Con la basura allá enfrente Y el ruido de la cantina Pablo Pueblo Llega hasta el saguán oscuro Y vuelve a ver las paredes Con las viejas papeletas Que prometían futuros En líderes politiqueras Y en su cara se dibuja La decepción de la espera Pablo Pueblo Hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre Del callejón y la pena Pablo Pueblo Su alimento es la esperanza Su paso no lleva prisa Su sombra nunca lo alcanza Llega al patio Pensativo y cabizbajo Con su silencio de pobre Con los gritos por abajo La ropa ya en los balcones El viento la va secando Escucha un trueno en el cielo Tiempo de lluvia avisando Entra al cuarto Y se queda mirando A su mujer y a los niños Y se pregunta hasta cuando Toma sus sueños raídos Los parcha con esperanzas Hace del hambre una almohada Y se acuesta triste de alma Pablo Pueblo Hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre Del callejón y la pena Pablo Pueblo Su alimento es la esperanza Su paso no lleva prisa Su sombra nunca lo alcanza Pablo Pueblo Pablo hermano Trabajo hasta jubilarse Y nunca sobraron chavos Pablo Pueblo Pablo hermano Votando en las elecciones Pa' después comerse un clavo Pablo Pueblo Pablo hermano Pablo con el silencio del pobre Con los gritos por abajo Pablo Pueblo Pablo hermano Echa pa'lante Pablito Y a la vida mete mano Pablo Pueblo Pablo hermano A un crucifijo rezando Y en cambio esperando a Dios Pablo Pueblo Pablo hermano Mira a su mujer y a los nenes Y se pregunta hasta cuándo ¡Gracias! 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 Pablo Pueblo Pablo hermano Llega a su barrio de siempre Cansado de la factoría Pablo Pueblo Pablo hermano Buscando suerte en caballos Y comprando lotería Pablo Pueblo Pablo hermano ¡Gracias! 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 Pablo Pueblo Pablo hermano Hijo del grito y la calle de la paina y el quebranto Pablo Pueblo Pablo hermano Ay, Pablo pueblo, ay, Pablo hermano Gracias por ver el video